¿Qué hay de cierto en que Gustavo Petro quiere afectar al Centro Democrático y a cambio radical con sus alocuciones? La estrategia no es juez la oposición. ¿Qué tan efectiva es la iniciativa de la Casa de Nariño de retransmitir los discursos del presidente de la República en horario prime por Televisión Nacional? Infobae conoció las perspectivas de Miguel Uribe, David Luna, el jefe de prensa de Petro y un politólogo. Detractores del presidente Gustavo Petro lo acusan de querer callar a la oposición y afectar a la libertad de prensa con las retransmisiones de sus alocuciones presidenciales. Estos han sido algunos de los más recientes presionamientos que se ha ganado el jefe de Estado. Infobae Colombia conoció la versión del gobierno y la opinión de congresistas opositores del Centro Democrático y el cambio radical al respecto. En lo ocurrido de 2023, Petro ha utilizado cinco veces las alocuciones por Televisión Nacional. Tres han sido la repetición de sus discursos durante la semana. Esas diatribas generalmente se pasan por canales nacionales como Caracol y RCN los domingos en las noches en horario premium. Esos medios televisivos son los más vistos en horario familiar, lo que no ha salvado al presidente de que lo critiquen porque no solo interrumpe los espacios televisivos de los noticieros, sino que son refritos de sus extensos diálogos que entrega en encuentros internacionales o eventos. El último, transmitido el domingo 25 de junio, tuvo 5.2 puntos de rating en Caracol y 2.5 en RCN. ¿Calla a la oposición? Quizás la principal crítica hacia Petro es porque en el afán de la oposición de desvirtuar sus dichos, ya gastaron los tres derechos a réplica que tienen por año para contestarle al presidente y que les otorga el estatus de oposición que inició en el 2018. Esa norma les permite a los congresistas contradictores al gobierno usar los mismos medios y la misma cantidad de tiempo para responder y controvertir lo dicho por el jefe de estado, ya sea por televisión nacional u otros medios electromagnéticos. Cambio radical del Centro Democrático ya se gastaron las oportunidades que tenían en 2023. ¿Qué opinan al respecto? Lo que es evidente es que el gobierno, ante el conocimiento de que ya las réplicas fueron utilizadas, pues abusa de las alocuciones, le dijo enfobada el senador Miguel Uribe del Centro Democrático. Pese a que en su diálogo con este medio reiteró sus marcadas diferencias con el presidente Petro, no cree que sea acertada la visión de que con las retransmisiones de las alocuciones se busca afectar a los partidos contradictores. Creo que hay otras estrategias para callar a la oposición. Esa no lo es, dijo el congresista. Eso sí, considero que los discursos de Gustavo Petro a su juicio solo le alimentan el ego. Es un abuso e irrespeto con los colombianos, agregó el legislador uribista. Desde el cambio radical también opinaron al respecto. El senador David Luna, que al igual que Uribe, debuta por primera vez en el Senado de la República, le dijo a Infobade que, si no todos, en la mayoría de los discursos de Gustavo Petro, él irrespeta a la oposición. Yo prefiero al presidente estadista del 7 de agosto, cuando en el discurso de posición dijo que quería construir y respetar a la oposición. No al presidente del discurso del balcón, donde más parece un activista o un candidato, dijo el congresista del partido de Germán Vargas Lleras. Al igual que el senador del Centro Democrático, David Luna se quejó porque en la oposición ya se le acabaron los derechos a réplica. Además, dejó otra serie de alertas de cómo, desde el Ejecutivo, intentarían acallarlos con la supuesta ayuda del presidente del Senado, Alexander López. Se nos han garantizado los derechos que consagra el Estatuto de Oposición. Por ejemplo, desarrollar las sesiones de control político sobre las denuncias de interceptaciones y seguimientos ilegales. La oposición se ha visto seriamente afectada por la limitación en el derecho que consagra el Estatuto en realizar las réplicas de los discursos presidenciales, señaló Luna. Así las cosas, Luna le pidió al presidente Petro que abogue para que les permita tener más espacio para contestar las réplicas. No se trata de la interpretación de acuerdo a la necesidad de ganar una u otra posición. Se trata del derecho de equilibrio. Si el presidente utiliza sus intervenciones, pues la oposición debe tener la capacidad de opinar al respecto, agregó. El gobierno seguirá haciéndolo. En diálogo con InfoAeg, Germán Gómez, secretario de Comunicaciones de la Casa de Nareño, aseguró que seguirá retransmitiendo los discursos que el gobierno considere pertinentes. Según el saliente funcionario, el primer mandatario quiere ser más cercano a los colombianos con esa idea. ¿Lo logra? Las cifras de rating tal parece dicen lo contrario. El discurso del ELN se hizo un viernes cuando se anunció el cese al fuego con esa guerrilla y el de París un domingo. La razón, el presidente considera que hay mensajes que quiere reiterar a la ciudadanía, dijo Gómez, quien tiene muy claro que el gobierno tiene la facultad por ley de usar espacios televisivos. Primero, cuando quiera. Y segundo, el tiempo que quiera. Eso está en la ley, explicó. El jefe de prensa del Palacio Presidencial desmintió que, desde el ejecutivo, transmitan los discursos de Petro para menoscabar al centro democrático y a cambio radical. La oposición tiene derecho a réplica tres veces al año. Ya ellas verán cuál le replican y cuánto tiempo replican. ¿Cómo va a perder la oposición el derecho a réplica si tiene derecho a replicar? Solo que tampoco tienen derecho ilimitado. Eso no es culpa del gobierno. Es culpa del estatuto de oposición. Aseguró Gómez y dijo que Petro no quiere joder a la oposición con esa supuesta estrategia. La estrategia de enviar los mensajes que el presidente quiere enviar no es de joder a la oposición porque, ¿con qué fin se le jodería? Ellos tienen el derecho que no nos inventamos nosotros. Es una ley que nos inventó el gobierno, claro. Es una crítica fácilmente criticable. Aunque Miguel Uribe reconoció en diálogo con este medio que las alocuciones que ha hecho el presidente Petro, algunas de 40 minutos en televisión nacional son irrespetuosas y solo son un culto al ego para él, desde el punto de vista estratégico al parecer esa iniciativa no les estaría ayudando como se espera el gobierno nacional. Así lo consideró Mauricio Jaramillo Jacir, profesor de la Universidad de Rosario y magisterio de Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, Francia, quien no vio con buenos ojos que el jefe de Estado saque en la pantalla chica sus dichos. Yo creo que es una estrategia fácilmente criticable porque, como decimos en Colombia, es un refrito. Pero es normal que el presidente quiera utilizar los canales formales. A él lo criticaron mucho por esa diplomacia por Twitter. Entonces creo que ahora es normal que él recurra a los canales formales. Yo creo que es un error desde el punto de vista comunicacional. No creo que tenga mucha efectividad, dijo Jaramillo a Infobae. Frente a que la oposición ya haya perdido sus derechos a réplica, el experto consideró que los partidos que la aglutinan no han sido lo suficientemente hábiles para aprovechar el descontento por el gobierno de Petro y ahora se quedaron sin cómo responderle al mandatario en los seis meses que quedan del año. Por su parte, Miguel Uribe dijo que, aparte de no tener réplicas, acudirá a otros espacios para hacer valor el derecho que les entrega el estatuto de oposición. Necesitamos el apoyo de los medios de comunicación para que nos den el espacio de difusión para contestar a esas alocuciones. Las redes sociales son fundamentales y evidentemente la calle, declaró Uribe Turbay. Desde la Casa de Nariño, reiteran que los discursos del presidente Gustavo Petro seguirán acompañando a las familias colombianas algunos domingos a las 7 de la noche en sus televisores.